¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! Esta vez vengo a hablarles de un libro muy bueno que he leído hace poco que se llama El silencio es un malo por Fernando Marías. Este libro me lo reveló mi hermana Erika para mi cumpleaños hace poco. Muchas gracias, hermanita. Entonces, ¿qué es lo que me llamó más la atención de este libro? Empieza. Desearías que todo el mundo callase si pudieras escuchar lo que dice el silencio. Un hombre con un extraño don, los dibujos de una chica que desaparece sin desaparecer y un mensaje por descifrar. Es un libro con muchas pistas y muy enigmático. El libro nos habla de Juan, que es una persona a la que le enseñaron a escuchar el silencio y a que sea su amigo. Pero Juan hace algo y el silencio decide desaparecer de su vida y no volver nunca más. De pronto aparece en su vida una mujer preocupada por su hija. Esta mujer es peruana. Y llamó más mi atención. Estaba muy preocupada por su hija porque le dice, mi hija desaparece sin desaparecer. Entonces él le dice como que, los adolescentes suelen desaparecer, ¿no? Y ella como que, no. Mi hija está presente y no está conmigo. Y él le dice como que, ¿what? Y sí, es como si la niña, como si la joven estuviera ahí presente con ellos, pero tú le hablas, la tata no te hace caso. Simplemente dibuja, como si otra persona estuviera dentro de ella. En todo el cuestionario que le hace Juan a la mujer, se da cuenta que le está mintiendo en algunas cosas sobre su entorno, ¿no? Entonces decidir no ayudarle. No le gustaba trabajar con mentirosos. Entonces como que dice, no. Y la mujer le enseña los dibujos que hace su hija. Él ya había decidido negarse a ayudarlas. Cuando de pronto ve que lo que está dibujando la joven es el boceto de la casa en la que él ha crecido. Y supuestamente ellas no sabían de nada de él. Al principio cree que es una broma, pero ya luego va descubriendo que no. No les puedo decir más de la historia porque, la verdad, uno piensa que va de una cosa y luego va de otra y luego descubres más cosas. Y la verdad es muy, muy bueno la forma en la que está narrado y cómo está trabajado. Incluso él te dice como que, este libro, esta historia puede ser real. ¿Cómo no? Y hay muchas cosas que te hacen pensar que, bueno, sí podría ser real. Y otras como que, nah, es too much. Entonces, hablando ya de lo que son aspectos de libros. Está narrado en primera persona. Llega a tocar temas muy sensibles sobre la posgarra. Incluso menciona el terrorismo que hubo acá en Perú. Menciona las agarradas que hubo. Cómo fue todo el tema de la guerra en España. Cómo se odiaban, cómo podían estar frente a frente y odiarse y matarse. Y muchas cosas así. Son el tipo de temas que no aborda mucho la sociedad o prefiere olvidarlos. Y nos olvidamos de las personas que han pagado el precio de la guerra. Que son los que han muerto, ¿no? Que creo que son los protagonistas de este libro. La verdad, no puedo decirles más. Quisiera, la verdad, hablar mucho sobre este libro. Me parece muy, muy bueno. Se lo súper recomiendo. Espero que le den una oportunidad. Y pues nada. Eso sería todo. No se olviden de suscribirse al canal. Darle like a la página de Facebook. Y seguirme en Reader. No se olviden que tenemos un cagado todos los meses discutiendo libros. Espero les haya gustado. Dejan lo que piensan en sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!